¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esa es la forma! ¡Esa es la forma como deciden que nos juega a la candidata! ¡Piches! ¡Aquí está presente! ¡Tiene el dinero de Samartín de Torres! ¡Acércate! ¡Lo disimite en este momento! ¡Ya está en el dinero de Samartín de Torres! ¡Tiene el dinero de Samartín de Torres! ¡En este momento! ¡Hola! ¡Sorsicita el dinero de Samartín de Torres! ¡En este momento! ¡Ya está en el dinero de Samartín de Torres! ¡3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-2-3-3-3-3-4-3-3-3-4-5-3-4-3-3-3-4-4-3-4-3-4-4-3-4-3-4-4-3-4-3-4-4-3-4-4-3-4-4-4-2-4-4-4-4-6-4-4-4-4-4-4-5-4-3-4-4-4-5-4-5-4-6-4-4-4-5-4-4-5-3-4-5. La Capitana del Gole Peruano 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 ¡Gracias!